El día de hoy te voy a dar un estimado de una casa de $575,000. Estamos en noviembre del 2023 y el interés ya cambió. Estamos en un 8.25. El estimado es para un FHA sin usar los impuestos. Si el precio de la propiedad es $575,000, tu enganche va a ser el 3.5% porque tú eres de que este es un préstamo FHA. Préstamo que usan los primeros compradores de casa. Entonces, ¿cuánto va a ser ese 3.5%? Ahí está, $20,125. La diferencia, el banco te lo va a prestar. Pero como todo préstamo, también necesitamos saber cuántos son los clóxicos o cuántos son los gastos de papelerías o gastos de cierre. En este escenario, son $30,068 que necesitas. Y como ya te he dicho en diferentes videos, estos gastos de cierre son tus gastos de toda esta operación o transacción que se está haciendo. Son solamente tus gastos. Ojo que aquí no hay ninguna comisión para el budget agent o agente que te está ayudando a comprar la casa. Aquí son gastos de compañía de título, compañía de escro, gastos de la hipoteca, reservas de la propiedad. Entonces, la suma de todo esto es $50,193. Si tú quieres comprar una casa en $575,000, cuando te acepte tu oferta, lo mínimo que te van a pedir van a ser unos $5,000. Entonces, si tú pones esa inicial de esos $5,000 al cierre, ya cuando estamos finalizando todo el proceso, tendrías que llevar $45,193. En este escenario tenemos crédito para closing costs, que son unos $6,000. Y tenemos un crédito de $6,000 para lo que son reparaciones de la casa o cualquier otra cosa que le vayas a hacer. Entonces, tenemos un crédito de $12,000. Esto hay que restarle a nuestra inversión inicial de los $5,000 menos los $12,000. Al final, tendrías que llevar un balance de $33,193 nada más. La inversión total ya no van a ser los $41,193, van a ser $33,193. También tienes que saber que tu pago mensual van a ser $5,214. Este pago mensual incluye principal interés, seguro de fuego, seguro de préstamo y los impuestos. No tienes que pagar nada por afuera. Y como te voy a repetir, es un interés del $8,25 a noviembre de 2023. Y esto es por un plazo de 30 años. Lo bonito de este programa es que para el onceavo año se van a remover el pago de seguro de préstamo. Entonces, tu pago obviamente va a disminuir después del onceavo año. Así que eso es lo que quería comentarte. Si quieres saber más sobre bienes raíces o si quieres saber exactamente sobre un precio determinado, déjanos saber. Nos vemos.